Yo creo que está más cómodo Scioli en este rol de opositor. En el 2015, cuando era oficialista, tenía que justificar lo que él sabía en muchos casos que era injustificable. Y creo que en ese sentido tiene la ventaja enorme de contar con una sociedad que por lo menos dos tercios está decepcionada del gobierno, demuestra malestar respecto a la situación actual, sobre todo en materia económica. Veremos qué trayectoria tiene la candidatura de Scioli. Una cosa es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, otra diputado. No veo que haya, por lo menos por ahora, muchos sectores sociales o actores políticos que estén fogoneando su candidatura. Tampoco está claro de qué espacio va a ser el candidato. Ahí tiene que decidir si va por el peronismo o por el kirchnerismo. Es, creo yo, un paso adelante. Tener protagonismo me parece tentativo, pero creo que va a estar bastante... Es una avenida que está con mucho tráfico, ¿no? La de los candidatos y va a ser difícil para Scioli diferenciarse.